Música 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 Ay, no me vais a parar. ¿Cómo estás? ¿Qué es mi amiga aquí? Mi amiga fue amiga de mi año. Siempre, y fue una persona que siempre se ha dedicado a ella. La pregunta. ¿Por qué hoy quiero ser una mujer exclusivamente a la gente de 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 la gente? Pero qué bueno que tú seas una persona de esas que vengas. Vota por Oralia, vota por Oralia, mejor tú, Lancingo, estamos unidos, sigo ya a votar por el free, por mí, por ti, la victoria. Que sea y es nuestra mejor candidata y siga siendo una triunfadora. Muchas felicidades. Muchas gracias, señoras, mujeres, trabajadoras, emprendedoras y sobre todo también triunfadoras. Es un compañero Fernando Pérez. Ustedes saben que me acompaña en la fórmula. Un hombre que también tuvo la gran interés de ser aspirante a la presidencia municipal de Lancingo, donde conocemos su sensibilidad dentro del medio de la comunicación y gracias a eso se fue compenetrando para conocer los problemas tangibles que tiene Lancingo. Una propuesta que es un nuevo puñetario de Reino, pertenezco a una asociación civil que se llama Punto de Fuga, que nos gustaría pedirle un espacio para cambiar la física. ¿Cuál sería su apoyo para la salud de los niños? Sobre todo para el mundo, para los niños, para los niños, para los recursos. ¿Qué es lo que les gustaría saber? ¿Qué es lo que les gustaría para no ser pasada en la sociedad? ¿Algo nuevo? La idea más grande que yo tengo desde 14 años es con respecto al apoyo, facilidades, eliminación de dificultades, puntos de progreso, de enseñanza para las personas con esto. Mi pregunta es acerca de la inseguridad, si tienes algún plan para que todos los jóvenes puedan salir a la sociedad. El apoyo del licenciado Francisco Olvera son los puntos importantes que vamos a trabajar con todas las mujeres. El apoyo del licenciado Francisco Olvera son los puntos importantes que vamos a trabajar con todas las mujeres. El apoyo del licenciado Francisco Olvera son los puntos importantes que vamos a trabajar con todas las mujeres. El apoyo del licenciado Francisco Olvera son los puntos importantes que vamos a trabajar con todas las mujeres. ¡Esperto lo sacrific 1997! Jessica Olvera y Cap ônibundé 5